La reactivación económica en Ecuador empieza en mayo del 2021 y se fundamenta en tres elementos. El primero es una campaña de vacunación que efectivamente llegó antes de fin de año a que más del 80% de la población tenga ya la segunda dosis de vacunación y se ha empezado la tercera. Esto permitió esa reactivación a nivel de la población, de los pequeños negocios, de los pequeños emprendedores y pues con ese motivo igualmente ya comenzó a sentirse una mayor demanda y desde luego la economía mejoró. Por otro lado, transparencia. Eso significa el que las cosas se digan como son. En el gobierno del encuentro, el gobierno de las oportunidades, el señor presidente Guillermo Lazo Mendoza, justamente de transparencia, es un elemento fundamental para lograr recuperación económica. Y tercero, es la confianza que comienza a sentirse a nivel del empresariado, a nivel de los entes y organismos internacionales. Todo ello coadyuva para que efectivamente esa reactivación económica en Ecuador se haya ya sentido y siga en pie con muchos otros elementos y objetivos planteados a nivel de lo que es atender al pequeño productor y encontrar la forma que haya estabilidad fiscal financiera bancaria que permita entonces ser motor de crecimiento económico. La capitalización del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, es fundamental cuando estamos tratando de definir qué es lo que va a pasar en nuestra región en los próximos 15 a 20 años. El incrementar en 7 mil millones de dólares y que esto haya sido aprobado por el directorio en el mes de diciembre y se dé a pie desde este año 22, 23, a que comienza la capitalización, va a permitir que aumente la cartera de préstamos justamente tanto a los países cuanto a entes privados por el orden de 35 mil millones de dólares. Esto es duplicar lo que actualmente tenemos en el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, como cartera de créditos. ¿Para quién va esto? Justamente para infraestructura, por un lado. Por otro lado, para lo que es el desarrollo en sectores sociales, buscando que exista inclusión financiera, que haya equidad de género y que procure realmente a través de los diferentes programas que se tienen en mente y que ya se vienen ejecutando, el que mejore la condición, el estándar de vida de todos quienes vivimos en América Latina, especialmente aquellos que son los más necesitados.